El 79% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y el 90% rechaza al Congreso de la República. Claramente la mayoría exige su salida, sin embargo, nuestras autoridades no quieren dar su brazo a torcer. Los ciudadanos no saben votar. La pregunta es quién le puso el candidato. Si no se soluciona el problema de los partidos, se podrán hacer los mejores diseños institucionales y nada va a funcionar. Ahora la pregunta es, ¿se podrán mejorar los partidos con reformas institucionales de las leyes? Y yo creo que ahí la respuesta tampoco está en la ley. Históricamente en las sociedades los partidos no nacen por decreto, los partidos no nacen por ley. Los partidos nacen en procesos, en momentos de crisis de los países como resultado de voluntades ciudadanas que se juntan y deciden fundar partidos. Y yo creo que es lo que tendría que ocurrir. Además, afirmó que los partidos que han aparecido en las últimas décadas básicamente son vehículos electorales. Incluso los llamó propiedad de un caudillo y no fue el único. La política hoy, ¿qué cosa es? Aquel que ve una oportunidad de comprar un sitio en una lista. Porque no hay realmente una decantación que respete principios y valores. Entonces, de nada vale una discusión frívola sobre reformas que son adjetivas si no vamos al problema de fondo. Hay que construir instituciones en el Perú o reconstruirlas. Mientras no logremos eso, es cierto, los partidos son necesarios, pero partidos de verdad, no clubes electorales que funcionan solamente para elecciones. Las condiciones que permitieron que un señor como el señor Castillo llegara al gobierno eran previas. No nacieron con él. Y eso nos obliga a retroceder un poco más. Un poco más para ver qué cosa genera que un Estado como el nuestro, que crece, como ha crecido en los últimos años, al mismo tiempo tenga la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia. Que en el país había exclusión, una pésima distribución de los recursos, niveles de corrupción inaceptables. Entonces, deberíamos replantearnos el concepto de la política para empezar a definir realmente cuál es esa reforma que deberíamos hacer, o que podríamos hacer. Y definir la política como respuesta a una pregunta. Es decir, ponernos frente a nuestra población, a nuestra gente, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a las ciudadanas y los ciudadanos del Perú y preguntarles, bueno, señoras y señores, a ver, ¿cómo nos organizamos para vivir bien? Entonces, si ustedes hacen esa pregunta a nivel nacional, regional, local, etc., y a nivel comunal, todo lo que quieran, con los datos que ustedes tienen, con el discurso que ustedes tienen, con la experiencia que ustedes tienen, con lo que ustedes saben, van a poder responder exactamente qué cosas es lo que necesitamos. No estoy hablando de asamblea constituyente. No necesariamente. Lo más probable es que los políticos que no nos gustan van a seguir participando. No puedes prohibir que participen. Al final la gente va a decir, por el voto, quién va a tener el poder. Y ese poder es importante porque solamente con el poder, ¿no es cierto?, constituido a través del Congreso, el Ejecutivo, se puede cambiar tanto el Estado como las normas. Lo demás son pajaritos en el aire, digamos. ¿Acaso no estamos sobreestimando el impacto o la importancia de estas reformas políticas a la luz de lo que está siendo la experiencia post-crisis COVID? No estoy yo seguro de que las reformas políticas necesariamente vayan a tener un impacto sobre la calidad de las políticas públicas. Comenta qué opinas.